el título del sermón de esta mañana lo anuncié por varias semanas ofrecerías tus hijos a Molok y déjeme hacer un poco de historia los primeros 10 capítulos del libro de reyes del primer libro de reyes los primeros 10 capítulos nos enseñan de este caballero Salomón Salomón en estos 10 capítulos vemos cómo se convierte en rey cómo Dios lo bendice cómo él une a la gente cómo ve y podemos ver cuánto invierte en la construcción del templo vemos las técnicas de sabiduría la sabiduría vemos cómo demuestra su amor por la justicia y podemos ver cómo muchos reyes y reinas de otros países lejanos vienen a rendirle homenaje y sabiduría porque el reino de Salomón es hermoso todos quieren estar políticamente asociados con Salomón por eso es que tuvo 700 esposas y 300 concubinas todos querían ser hacer un pacto político con él y vemos ahí en estos primeros 10 capítulos como Salomón en una prueba de sabiduría vienen dos mujeres ustedes han leído la historia dos mujeres dos hijos muere un hijo y entonces las dos dicen este es mi hijo y entonces Salomón dice traigan la espada partan al niño en dos y denlo mitad y mitad y entonces una dijo es mi hijo y Salomón en la sabiduría divina dijo denle el hijo a esa mujer vemos también en los capítulos del 1 al 10 este hermoso templo dedicado a quien a Jehová Dios lo dedicó a Jehová Dios pero han pasado en ese en ese trayecto esos 10 capítulos pasan más o menos 20 años algunos dicen que Salomón vivió 60 años otros dicen que vivió 80 dependiendo de quien leas pasan 20 años hermanos y este hombre envejece y del capítulo 11 especialmente en el capítulo 11 del primer libro de Reyes lo vemos ahora construyendo templos construyendo templos a dioses paganos el capítulo 11 comienza y dice que el rey Salomón amaba a muchas mujeres extranjeras Dios le había dicho no te juntes con ellas porque ellas van a hacer que tu corazón se incline hacia sus dioses y con el fin como ya dije de establecer alianzas políticas pues se casa con ¿cuántas dije? 700 y después tenía la reserva de 300 pero él amaba solamente a una y si usted lee el libro de Cantar de los Cantares ahí él abre su corazón al amor de su vida pero ese es otro envejece llega viejo y empieza él y leo edificó Salomón un lugar alto a que hemos ido ídolo abominable de Moab en el monte que está enfrente de Jerusalén y a Moloc ídolo abominable de los hijos de Amón ahora ha hecho un excelente hermoso templo a Jehová y ahora lo está construyendo está construyendo a los ídolos abominables este ídolo abominable lo voy a describir en un momento más adelante tenía un solo propósito que tú entregaras dedicaras presentaras a tus hijos a este ídolo que era un ídolo abominable por cuanto me han dejado y han adorado Astoret diosa de los Sidonios Aquemós dios de Moab y Amoloc y dios de los hijos de Amón y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos y mis estatutos y mis decretos como hizo David su padre ¿qué sucede cuando hay idolatría? dios se enoja tres citas del espíritu profecía solamente voy a leer lo que está en rojo enfrente del monte donde estaba el templo y ahora se los voy a mostrar una vista enfrente del templo de Jehová Salomón erigió una imponente acumulación de edificios destinados a servir como centro de idolatría y la parte de abajo dice allí se practicaban los ritos más degradantes del paganismo como el hombre más sabio llegó a bajar como llegó a estar envuelto en prácticas de ritos degradantes el que durante la primera mitad de su reinado había manifestado tanta sabiduría y simpatía al devolver un niño desamparado a su madre degeneró al punto de consentir en que se erigiese un ídolo en el cual se sacrificaban vivos a los niños ¿cómo? ¿cómo pudo en la mente de este hombre caer tan bajo? entregando a sus hijos al demonio leo cuatro o cinco versículos más entregando a sus hijos al demonio quemó también incienso en el valle de los hijos de Inom e hizo pasar a sus hijos por fuego aquí está hablando del rey Acás conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel y han edificado los lugares altos de Tofet ahora regreso a Tofet que está en el valle del hijo de Inom ¿para qué? para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas y dice cosa que yo mandé que no se hiciera y edificaron lugares altos a Baal los cuales están en el valle del hijo de Inom para hacer pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas a Moloc lo cual no les mandé ni me vino al pensamiento que hiciese esta abominación para hacer pecar a Jehová y edificaron lugares altos para quemar con fuego a sus hijos en el holocausto al mismo Baal cosa que no les mandé ni vino al pensamiento dos versículos más de esta sección y sirvieron a sus ídolos los cuales fueron causa de su ruina y sacrificaron a sus hijos y a sus hijas ¿a quién? a los demonios además de esto tomaste a tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos era poca cosa tus fornicaciones para que degollases también a mis hijos y los ofrecieres a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía el valle de Inom la adoración de Moloc hermanos para decirlo rápidamente se practicaba afuera en frente del templo de Jerusalén en el valle del hijo de Inom que se llamaba Tofet hay muchas diferentes traducciones a la palabra pero era un lugar sencillamente de vergüenza un lugar donde arde o donde se quema un pozo profundo y lo que voy a describir lo que sigue es muy gráfico y creo que nos va a impactar a todo el monte Moria a mi izquierda a su derecha si no también a su también a su izquierda monte Moria donde está el templo de Jehová enfrente está el monte de los olivos y abajo está el monte o el valle de Inom es ahí en ese lugar donde se construyó lo siguiente Molok es un ídolo con cara de becerro con sus brazos y sus manos abiertas en el cual se encendía por atrás de bronce hasta que sus manos estaban ardiendo para llegar a la cámara principal dicen algunos estudiosos judíos había siete cámaras dependiendo de tu ofrenda y la ofrenda principal la cámara principal la número siete es donde entregabas a tu hijo para que el sacerdote lo colocara en los brazos ardiendo o lo tirara dentro del hueco a Molok que padre podía en su sano juicio entregar a su hijo para ser quemado vivo como llegar a esa decisión tú estás viendo que tus hijos se están muriendo y para evitar que los padres se arrepintieran aunque era muy tarde y los sacerdotes pedían que la música se tocara más fuerte para no escuchar los crujidos de cuando la carne se quema ni los gritos de tus hijos y Salomón permitió eso y Manasés el peor rey de Israel hizo lo entregó a sus hijos Acás otro rey muy malo también como en nuestro sano juicio podemos entregar a nuestros hijos a Molok tú dirás ya no soy padre mis hijos se fueron los nietos no me visitan hay mucho que hacer por nuestros hijos hermanos no importa la edad que haya no lo cree usted así ten cuidado Dios le advirtió y le dijo a Israel con palabras muy fuertes no des tu hijo para ofrecerlo por fuego por fuego a Molok ni contamines así el nombre de tu Dios y lo que sigue son palabras bien fuertes también dirás así mismo a los hijos de Israel cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que mueren en Israel que ofreciere alguno de sus hijos a Molok que le va a pasar de seguro morirá el pueblo de la tierra lo apedreará y yo pondré mi rostro contra tal varón y lo cortaré de entre tu pueblo por cuanto dio de sus hijos a Molok contaminando mi santuario y profanando mi santo monte no hombre si el pueblo de la tierra cerare sus ojos respecto de aquel varón que hubiera dado a sus hijos a Molok para no matarle entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él prostituyéndose con Molok no harás así a Jehová tu Dios porque cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses y miren como lo compara deuteronomio no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego ni quien practique adivinación ni agorero ni sortílego ni hechicero ni encantador porque todo esto que es hermanos abominación a Jehová y entonces seguramente tú te estás preguntando hoy pero ya no hay Molok ya no se nos pide que ofrezcamos a nuestros niños en sacrificio es más pastor usted acaba de ofrecer de dedicar a Josiah para Dios las consecuencias de adorar a Molok el fuego de Molok y resumo varios versículos aquí para Dios es cosa detestable por consecuencia de la adoración a Molok la tierra sería desolada por consecuencia de adorar a Molok la tribu de Gad fue conquistada y el pueblo de Israel se alejó de Dios y se contaminó y en el último sermón de Esteban en el libro de Hechos capítulo 7 él menciona que por consecuencia de la adoración de Molok los israelitas fueron llevados cautivos a Babilonia y tal vez te estás preguntando y ese sermón de qué me sirve a mí ese sermón de qué me sirve a mí te pregunto y es una pregunta bien tonta en esta mañana ofrecerías tus hijos a Molok la respuesta es no es la respuesta lógica de un Salomón que 20 años antes estaba gastando tiempo energía y recursos para construir un templo a Jehová pero ahora está ofreciendo a sus hijos a Molok cómo puedo hacerlo el apetito de Molok son los niños y siguen siendo los niños el cristianismo hermanos siempre ha estado bajo ataque siempre hoy en día estamos siendo atacados continuamente si tú levantas la voz o levantas a Cristo Jesús y dices algo en contra de un grupo ah pues mira los cristianos son homofóbicos los cristianos no predican a un Dios inclusivo los cristianos son muy duros pero si un cristiano hermanos habla en un discurso siempre somos señalados siempre somos señalados por eso cuáles son algunos de los Molok modernos y toda esta semana los adultos los niños y los adolescentes estaremos hablando de esta temática voy a hablar de esto un poquito más en un momentito la escuela a la que va tu niño o tu niña se trata de controlar a tus hijos su agenda es diabólica no es liberal no es democrática el proceso de adoctrinamiento de las escuelas públicas comienza el primer día en el jardín de infantes la semana pasada estaba tomando el almuerzo con una pareja con Enrique y Betsy Díaz y me hicieron una confesión se supone que no debo decir la confesión como no fue confesión les pedí permiso de decir esto ellos están tomando la decisión mejor dicho ellos tomaron la decisión de hacer home school para sus tres niños ¿por qué? porque el Moloc moderno sigue queriendo tragarse destruir a nuestros niños la agenda de las escuelas ¿tú sabes más? hoy tu niño en la escuela aquí tenemos una escuela bien cerquita o varias los baños son para niños son para niñas o son para como amaneciste ¿cómo te sientes hoy? pues escoge el baño que quieras usarlo tú te ríes tal vez tus hijos ya crecieron tal vez no tienes esa presión pero le dije a Enrique y a Betsy es una decisión de fe porque por ahí anda un video donde dice tus hijos son del Estado por eso pon atención lo que escuchan aprende y habla con ellos no creas que todo lo que están recibiendo en la escuela es solamente educación para su vida están siendo muy posiblemente adoctrinados no nos dejemos engañar y esta semana dos tres cuatro temas interesantes para nuestros jovencitos es acerca del tráfico sexual como el internet los atrae Riverside es la meca una de las áreas donde más tráfico sexual hay y tal vez tus hijos están hablando de esto y tú no entiendes mándalos y aquí a los adultos les vamos a hablar también vamos a hablar del bullying les vamos a hablar de cómo las redes sociales glorifican el pecado los depedradores sexuales en el internet son inimaginables lo antinatural se vuelve fresco y lo malvado se vuelve glamoroso el internet el tiktok y el instagram y todo lo demás está robando a los niños su inocencia y qué decir de todo esto se abraza lo que es una depravación de acuerdo a la palabra de Dios los brazos deben estar abiertos para cualquier estilo de vida que son extraños un fenómeno natural ahora es adoctrinar hay mucha contaminación en este mundo y los modernos quieren destruir a nuestros hijos por eso padres abuelos tíos encargados de los niños y de las niñas algunos están pidiendo a gritos auxilio necesito ayuda esta semana no es miembro de iglesia ni siquiera conozco yo a la persona le preguntó a alguien fíjese mi niño llegó preguntándome mamá qué soy soy niño o soy niña y entonces esta persona le preguntó a la mamá a esta mamá por qué qué fue lo que le dijo su niño pues que en la escuela le están diciendo que conforme te sientas así eres y el lunes un doctor pediatra les hablará a los jovencitos acerca de la de todo esto específicamente a ellos y a nosotros alguien nos va a hablar de cómo están siendo atacados la mamá fue a la escuela habló con el director y el final de la historia es que salió regañada por este director necesitamos hermanos y hermanas con urgencia a Dios en nuestros hogares necesitamos con urgencia a Dios en nuestras vidas y también necesitamos proteger a nuestros hijos y a nuestras hijas tres citas los hijos no han de ser educados para pertenecer exclusivamente a la sociedad no han de ser sacrificados a Moloc sino que deben llegar a ser miembros de la familia del Señor los padres deben estar hinchidos de la compasión de Cristo para que puedan trabajar por la salvación de las almas que están bajo su influencia no deben permitir que su mente esté enfrascada en las modas y en las prácticas del mundo no han de educar a sus hijos para que asistan a fiestas conciertos y bailes que propicien y asistan a festejos porque estos son los usos de la gente los padres y las madres que deberían entender la responsabilidad que descansa sobre ellos relajan su disciplina para hacer frente a las inclinaciones de sus hijos e hijas la voluntad del hijo es la ley que se reconoce las madres que no han sido firmes consecuentemente e inmutables a su adhesión a los principios para mantener la sencillez y la fidelidad se vuelven indulgentes a medida que sus hijos llegan a la edad adulta en su amor por la ostentación lean conmigo entregan a sus hijos a satanás con sus propias manos así como los apóstatas judíos los hacían pasar por el fuego de moloc una más padres porque denunciáis a los cananeos que ofrecían a sus hijos a moloc que estáis haciendo vosotros ofrecéis un costosísimo sacrificio a vuestro dios mamón las riquezas y luego cuando vuestros hijos se crían sin recibir amor y con un carácter desapacible cuando manifiestan impiedad decidida y tendencia a la incredulidad culpáis a la fe que profesáis porque no puede salvarlos cosecháis lo que sembrasteis el resultado de vuestro egoísta amor al mundo y de vuestra negligencia con respecto a los medios de la gracia hermanos cree usted como padre abuelo tío encargado de un niño que estamos en una lucha que hay una lucha en verdad primero nuestra familia necesita a dios amén hermanos ahí no podemos negociar nuestra familia necesita a dios y hay que reconocerlo y estamos aquí estamos en el mejor lugar en la casa de dios donde el sábado pasado dije venimos aquí dios nos habla le hablamos a dios y encontramos la voluntad de dios número dos o lo siguiente hay que estar con la certeza y la seguridad de que todos los días entregamos a nuestra familia en las manos de dios todos los días con la certeza y seguridad de entregarlos todos los días pero pastor mi hijo ya ya está adulto mi hijo ya tiene hijos te voy a dejar la lectura si estás interesado un capítulo que lo voy a mencionar al final de este sermón reconoce que tu familia necesita a dios entrega a tu familia todos los días y pelea por tu familia tres cuatro versículos que te van a ayudar hermano tres o cuatro versículos Neemías después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo no temáis delante de ellos acordaos del señor grande y temible y que dice pelead por vuestros hermanos por vuestros hijos por vuestras hijas por vuestras mujeres y por vuestras casas amén hermanos amén nadie va a hacer tu trabajo en tu casa tú mandas si te dejan pero tú mandas y si quieres ser el hombre de la casa pelea por tus hijos si quieres ser la reina de la casa pelea por tus hijas abuelos abuelas tíos juntos pelear por nuestros hijos amén y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti pero no te vencerán porque yo estoy contigo para que hermanos para léalo conmigo yo estoy contigo para guardarte y defenderte estamos del lado del equipo que gana hermanos estamos del lado de los campeones pero así dice Jehová ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano y que dice la palabra y tu pleito yo lo pelearé y yo salvaré a tus hijos amén hermanos entonces qué tristeza sería que estemos haciendo lo mismo que hizo Salomón o Manasés o Acás o varios reyes de Israel qué tristeza adorar en el templo de Dios y después escuchar por el camino los gritos de los niños que están siendo sacrificados a Satanás la pregunta es quién en su sano juicio puede hacer entregar a sus hijos a Satanás Salomón traicionó a Dios se perdió por el brillo del mundo que lo rodeaba y adoptó un estilo de adoración que Dios no había mandado pero no te creas que Salomón dijo creo que voy a hacer un templo a Moloch creo que voy a adorar a los cielos creo que voy a adorar mañana a las estrellas primero le hizo su casa a su esposa principal de donde era la esposa principal muy bien de Egipto era una egipcia el amor el amor de Salomón después hace su casa la de él la de Salomón que le tomó creo que 13 años y después hace la casa de Jehová que le tomó 7 años pasan 20 años se levantan banderas rojas no presta atención y hermanos podemos estar tentados en hacer lo mismo copiar o imitar los estilos del mundo podemos decir no es peligroso no tiene nada de malo un juego que mis hijos jueguen una película que veamos un amigo de tu niño una amiga de tus hijos no nos perdamos hermanos con el brillo de las cosas que no traen la verdadera felicidad mi pregunta en esta mañana para ti donde estamos poniendo a nuestros hijos que estás haciendo para que tu familia no se contamine que estás haciendo para escuchar la voz de Dios y no la voz de tu razón o de tu corazón y como poder evitar las costumbres no mezclar las costumbres quiero terminar con lo siguiente hermanos te quiero invitar a que destruyamos los Moloc que adoramos y lo voy a hacer con la historia de Josías te voy a contar Josías es un jovencito que a los ocho años de edad lo ponen de rey ¿quién fue su papá? Amón 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 reina dos años y los mismos que lo servían lo matan ¿quién era el abuelo de Josías? Manasés ¿qué hizo Manasés? segunda de crónicas capítulo no lo leas hoy porque vas a perder mejor te lo digo al final Josías empieza a reinar no tiene papá pero tiene tiene una mamá y esta mamá está segura de que sus asesores de este jovencito sean lo mejor dice la escritura a los ocho años comenzó a reinar e hizo lo recto ante los ojos de Jehová ¿cómo se llama? Josías significa Jehová es mi salvación ¿quién fue su abuelo? el peor de los reyes hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David sin apartarse a la derecha ni a la izquierda y Josías aprendió a poner a Dios en primer lugar cuando era joven y te lo demuestro a los 16 años 16 años empezó a buscar a Jehová él por su propia cuenta a los 20 empieza a limpiar a Jerusalén empieza a quitar los lugares altos las imágenes de acera las esculturas fundidas todo lo que su abuelo había levantado él lo tira más o menos en el y aquí están los capítulos que quiero que lea segunda de crónicas 34-35 gobernó a los ocho nieto de Manasés y aquí quiero decir algo hermano y hermana no le eches la culpa al suegro a la suegra al papá o a la mamá Dios puede romper la genética amén el abuelo era lo peor y no hay rey mejor que Josías ¿cómo? bueno un día voy a predicar sobre Idida Idida la madre de este joven ella lo educó en los caminos del Señor un día cuando él tiene ya 26 años comienza a reparar el templo ella había tirado estatuas las quemaba y la ceniza las ponía en la gente que había adorado a esos ídolos pero a los 26 años comienza a reparar la casa de Dios y se encuentran la ley de Dios y van y le dicen rey nos encontramos la ley de Dios lo primero que hizo es rasga sus vestiduras hace que se la lean y entonces manda preguntarle a una profetisa y ahora ¿qué? y eso le responde andad consultar a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado ¿por qué? porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para ser conforme a todo lo que está escrito en este libro pregúntenle y había una profetisa y la profetisa se llama Hulda y entonces le responde así Jehová tu Dios de Israel ha dicho así decida al varón que os ha enviado que es Josías que así ha dicho Jehová he aquí yo traigo mal sobre este lugar las consecuencias las tenemos que pagar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá ¿por qué? por cuanto me han dejado a mí y ofrecieron , sacrificios a dioses ajenos cuando ofrecemos sacrificios a dioses ajenos provocamos la ira de Dios ¿y qué es la ira de Dios en una palabra? Dios ya no mete sus manos para protegernos quedamos nosotros y nuestro destino por tanto dijo el Señor le dice a Josías se va a derramar mi ira sobre este lugar y no se apagará y entonces hace un pacto Josías con todo el pueblo y estando el rey en pie en su sitio hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar todos sus mandamientos sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro y entonces otra vez otra reforma quitó Josías todas las abominaciones de las tierras de los hijos de Israel e hizo que todos los que se hallaban en Israel si viesen a Jehová su Dios y no se apartaron de en pos de Jehová al Dios de sus padres todo el tiempo que él vivió palabra clave sacar todas las abominaciones pero si me dan cinco minutos más quiero contarles un poquito de Manasés Manasés es malo ofrece a sus hijos a Moloc adora el cielo las estrellas levanta dentro del santuario de Salomón él pone unas imágenes de prostitución y con prostitución imagínate lo que había en el santuario de Jehová es considerado el peor de los hijos de los reyes hay esperanza para nuestros hijos hay esperanza para nuestros nietos Manasés Manasés es arrastrado cautivo a Babilonia Manasés que no tiene que no tiene perdón desde nuestra pensamiento humano ora a Dios Dios lo escucha y le dice por cuanto te has arrepentido y me has buscado en resumen dice así te voy a perdonar y te voy a restituir qué significa esto que el peor de los reyes el abuelo de Josías que hizo lo peor lo peor de lo peor que mandó la ira de Dios sobre el pueblo que incitó al pueblo a adorar a dioses paganos cuando buscó a Dios Dios lo perdonó Dios lo restituyó y lo trae nuevamente de rey a Israel como lo ven ese es el Dios que yo predico al cual yo amo y que tú conoces también el Dios del amor y de las oportunidades no hay caso perdido mientras tengamos vida hay esperanza amén hermanos si hay vida hay esperanza por eso el libro de la proverbios dijo dice es mejor perro vivo que el león muerto mientras hay vida hay esperanza por eso te digo a ti seamos como Josías que hay que estamos llevando en nuestros hogares que son abominaciones para Dios que hay que sacar de nuestros hogares para que la ira de Dios no se manifieste ahí decisiones decisiones quieren leer conmigo esta frase hermanos yo y mi casa serviremos a Jehová esta semana continuando hoy a las cinco de la tarde nos vamos a dividir en tres grupos los padres los abuelos las mamás los adultos aquí en el santuario los niños de tres a once años con su semana de oración en el gimnasio y los adolescentes y jóvenes de doce en adelante en el ARIC tendremos una semana de oración simultánea al mismo tiempo adultos y jóvenes tendremos los mismos temas hoy si tú mandas a tu adolescente y a tu joven les vamos a hablar de la sexualidad el sexo y a los adultos también les vamos a hablar y la semana de oración para los niños son temas de niños y niñas que hicieron un cambio en sus vidas para glorificar a Dios así que hermanos estrategias para descubrir a los molox modernos tendremos dentro de dos semanas y tres semanas un campamento para sus hijos y algunos se registraron al entrar las hermanas y los hermanos están a la salida para que registres a tus niños esta semana estoy emocionado de que podamos juntos hermanos como iglesia y como familias llevar a nuestros niños a los brazos de quien a los brazos de Jesús no creas no creas no creas ni por un minuto que el caso de tu hijo de tu hija es caso perdido es más poderoso nuestro Dios el poder de Dios transforma cambia si le dio oportunidad a Manasés todos tenemos oportunidad entonces entreguemos a nuestros hijos en los brazos de Jesús un versículo más no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del padre sino del mundo y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre tal vez el mensaje es para ti madre padre abuelo o tal vez tú estás en casa escuchándolo hoy decidimos por la gracia de Dios pelear por nuestra familia amén hermanos hoy quiero decir no hay caso perdido aunque parece que está perdido mientras respira Dios tiene una oportunidad y en esta mañana hermanos quisiera pedir a los padres a los niños a los niños si me acompañan vengan niños aquí niños y jovencitos vengan aquí acompañen a su pastor un ratito 30 minutos es tiempo de que sus hijos y sus hijas reciban una bendición y hay muchos que ahora están en el árica así que te quedas conmigo yo sé que tú estás preocupado igual que yo por los hijos o tal vez estás preocupado por tus nietos yo solamente quiero decirte hermano hermana no hay mejor lugar que donde poner a nuestros hijos que las manos de Dios no hay caso perdido no hay caso perdido el espíritu de Dios seguirá trabajando en tu corazón y en el corazón de los tuyos quisiera pedirte con todo el amor y el cariño que te tengo haz un esfuerzo esta semana hay temas que tú no puedes hablar o no sabes cómo hablarle a tus hijos permite que la iglesia te ayude hay temas que tal vez quieres aprender más ven acá y si tu niño todavía no entra en esta categoría hay una hermosa semana de oración para nuestros niños algo me olvidé decirte Sammy y Nancy que están en el cuarto de madres preparen a sus niños para predicar el evangelio y vendrá el Espíritu Santo sobre viejos y viejas sobre jóvenes y niños y darán testimonio no hay caso perdido pelea por tu familia pelea por tus hijos no entreguemos a nuestros hijos en las manos de Moloc porque eso traerá la ira de Dios significa no contar con su guardia con su protección entreguemos nuestros hijos en las manos de Cristo Jesús Señor y Padre que estás en los cielos aquí hay algunos de los niños y niñas de la iglesia que están siendo bombardeados con doctrinas falsas con mensajes espurios con palabras contrarias a tu palabra Señor y es por eso que en esta mañana quiero pedir una bendición por estos niños y niñas que están aquí en la plataforma Señor protégelos bendícelos dale a sus padres a sus madres a sus abuelos a sus tutores dales la sabiduría y la gracia para destruir cualquier moloc que ellos estén adorando perdónanos Señor porque muchas veces hemos llevado a nuestros hijos por caminos equivocados pero hoy te damos gracias por la luz de tu palabra hoy te damos gracias porque el espíritu está hablando a nuestras vidas y hoy te damos gracias por la seguridad que nos das que a pesar que pareciera un caso perdido Jesús nunca ha perdido un caso y esa es nuestra confianza Señor en esta mañana bendícenos al iniciar esta semana de oración que podamos ser utilizados por el espíritu santo y sobre todo Señor que Jesús camine alrededor de cada uno de nosotros protégenos de todo mal y que la honra y la gloria sean siempre para Cristo Jesús en ese poderoso nombre oramos y te damos gracias amén y y y y y y y y Gracias. 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 Gracias.